La sociedad civil y los otros tantos que cada partido apunta para que vigilen cada mesa de votación entran a elaborar el día de las elecciones a las 6 de la mañana y llegan a las 4 o 5 de la mañana del día siguiente y están todavía esos panameños haciendo el enorme sacrificio de hacer. Y les toca hacer el trabajo más alto, más difícil, el escrutinio y la elaboración de las actas en el punto culminante del cansancio porque la votación en sí influye con mucha naturalidad y mucha sencillez pero el escrutinio es otro tema. De manera que también tendremos el tema goloso del voto desde el extranjero. El registro de panameños residentes en el extranjero también forma parte de este panorama. En el cuadro vemos el incremento de 2009 a 2014. La nueva alta ahora es que estos panameños podrán votar por internet.